A veces no entiendo por qué hay personas que la cogen conmigo Si yo estoy puesto para trabajar, no para ser amigo ¿Sabes por qué? Porque la vida es demasiado corta, mi alma Tú tienes que vivir buscando progresar Aquel que se cae y no se vuelve a levantar En las noches, arrodillarte y llorar En este juego hay que arriesgar para ganar La historia nunca va a cambiar Aquel que se la bebió contigo, a ese es el que tienes que ayudar Hay que enfocarse en un camino, cabrón Mirar pa'l frente y no pa'l lado ¿Entiendes lo que te digo, my G? Mantenerse enfocado, rendirse no es una opción Siempre hay que tener el pan ubicado Y recuerda, ellos critican, pero... Ellos critican, pero están pelados Y no ronquen de puta si todo el mundo ya la ha dado Wow, ustedes son unos caribondados Hala de comprar botella, no los vio por ningún lado Me fumo una seta semanal, nega Caca, corona, molle, jore, cobrarnos Confundo a un mamal bicho, cabrones con ser real La 23 y al que se preste, Jordan, se la va a cobrar, nega No me hablen que con ustedes no hago coro Maman bicho, en to' la up, ustedes eso es como un mal boro Nunca comparen Golver con Apolo Y no hay jersey, la 40 debajo es la con bipolo Y yo subío solo Una seta y no 23, casquillos de bala y no soy co-colo En esto no soy Tony, soy Manolo Me encantan los chavos, las putas y mis negocios los controlo El brother dijo que se mueran a dinero, Micky Picheala a los que quieren tirarte, Micky Que jangue, pero fin, que no me meta, Picky Que si uno fantamea, cala sacarte, Micky Me da fan, Louie, where you at? Cabrones hablando en los captions de lealtad Como en la vida, verdad Me va mejor que cuando estaba en la universidad Hoy ando como papo claro Y hoy declaro que roncarme a mí, cabrón, es un descaro Tengo un flow muy caro, me quieren frenar Pero no paro, roncan y están como Curson Corren antes del disparo Llego a la disco, el bouncer está chequeándome Las cortas van pa' adentro, está escuchándome Y si es tu puto, ¿por qué está hostigándome? Tú le hiciste el culo, pero soy el que está dándole En un low tres paines 22 En el otro tres pacas de 6.000 go Traigan más botellas, llegó Santa Claus Los bolsillos gordos, uno escale, el otro es Rirro Merindicando el del Palen, que voy camino a la C Me quieren en to' low por ser transparente Soy la palabra real viviente Yo muero por los míos, ese es el código hasta que me revienten Goceando, comer y patilla No hay que comer si no hay taquilla Movemos lento pastilla Manning, yo sé lo que te quilla Y es que aquí prendemos blones, blones Vos nunca hablarías, you feel me? 50 mil pesos en el cuello Gran Betty te estrella un botonazo Y te tumbó el rey del camello Cruzo las líneas y los atropello Estoy pa' hacer dinero, pero pa' que llore Mi ma y que llore la rey Yo ando Yo muero por los mí, ese es el código Hasta que me revienten Yo muero por los mí, ese es el código Hasta que me revienten Me que guau' Hoy hablando claro Los líderes no quieren verte arriba No quieren verte bien Y se encojonan por eso Pero Light it up Aprende uno y vamos a hacer dinero, puñeta La sensación de los noventa piquete, cabrón Cuento el Latin Music, nigga Young Hustle, All Life This haters on my body, shake it more No, 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 no ¡Suscríbete!